Este es el living Muy amplio Cocina Se entrea vacío de muebles esto Importante aclarar Este es el primer dormitorio Segundo dormitorio Los dormitorios tienen buen tamaño Los dos con placard Acá está la conexión para lavar ropas Y este es el baño Baño prolijo Y bueno, en caso de que quieran agendar una visita Nos contactan por Whatsapp o por llamada Gracias por ver el video